Este viernes se reunió el Consejo Nacional de Reimindicación Marítima, Recursos Hídricos y SILALA en el Salón Samaipata de la Cancillería Boliviana, de cara a las reuniones que se desarrollarán la siguiente semana en Holanda con el equipo jurídico nacional e internacional, así lo informó el canciller Fernando Guanacuni. Hemos analizado el avance del trabajo realizado y nos encontramos muy bien encaminados para afrontar esta nueva etapa del juicio que Chile quiso evitar mediante la presentación de una excepción preliminar de incompetencia. Participaron de este encuentro los ministros de Defensa Javier Zabaleta, Justicia y Transparencia Institucional Héctor Arce, Procuradora Pablo Menacho, Ministro de Medio Ambiente y Agua Carlos Ortuño, el canciller Fernando Guanacuni y el director de Diremar Emerson Calderón, aunque también forman parte el presidente y vicepresidente del Estado, además del Ministerio de la Presidencia. Tenemos la oportunidad de verificar el trabajo llevado a cabo hasta la fecha respecto a la contramemoria que vamos a presentar en el año en curso por el caso del estatus y el uso de agua del Silala. Sin duda alguna se trata de una demanda artificiosa interpuesta por Chile, pero sabremos defender los intereses y los derechos de Bolivia en ese y en todos los asuntos internacionales. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se viene desarrollando. Debemos anunciar las próximas reuniones. El 14 y 15 de febrero se va a realizar la reunión técnica en el tema Silala, en Holanda. Luego el día 17 tenemos una reunión técnico-jurídico en el tema del Silala. Estamos hablando de febrero. Y luego el 18 y 19 de febrero el tema marítimo, juntamente el equipo jurídico nacional e internacional. En las reuniones que se desarrollarán la siguiente semana, el equipo técnico-jurídico articulará toda la información de los estudios hídricos realizados por una empresa para fundamentar la contrademanda boliviana que debe presentarse en julio próximo ante la Haya, en el marco de la demanda por el Silala planteada por Chile en 2016. Sobre la demanda marítima, Bolivia se encuentra en la fase final del proceso. Se está cuidando cada palabra, coma y frase para presentarlos en los alegatos orales, fijados entre la 19 y el 28 de marzo ante los jueces de la Haya. Queremos convocar nuevamente a todos los hermanos bolivianas y bolivianos, dentro y fuera del país, para hacer escuchar a una sola voz nuestro pedido de mar para Bolivia.